Evangelio meditado de hoy domingo, 14 de mayo del 2023 Proclamación del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Si me aman cumplirán mis mandamientos. Yo le rogaré al Padre y Él les dará otro paráclito para que esté siempre con ustedes el Espíritu de la Verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes, en cambio, sí lo conocen porque habita entre ustedes y estará en ustedes. No los dejaré desamparados, sino que volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán. Porque yo permanezco vivo y ustedes también vivirán. En aquel día entenderán que yo estoy en mi Padre, ustedes en mí y yo en ustedes. El que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. Al que me ama a mí, lo amará mi Padre. Yo también lo amaré y me manifestaré a él. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Señor Jesucristo, envía sobre mí al Espíritu de la Verdad para que aclare mi mente y purifique mi corazón. Porque deseo comprenderte en este día y dar a conocer tu mensaje a mis hermanos. Quiero, Señor mío, preparar mi cuerpo y mi alma para poder recibir al Espíritu Santo porque sé que es tu enviado, el que me puede fortalecer y ayudar a mirar los designios de Dios. El que abre el entendimiento para que pueda comprender cada una de tus palabras para que no me sientas solo ni abrumado. Sé que tú estás a mi lado porque desde el día de mi bautismo me hice hijo de Dios y por lo tanto partícipe de tu reino. Tú vives en mí y deseo intensamente vivir en ti, mi amado Jesús. Por eso necesito del paráclito para permanecer siempre fiel a tus mandamientos. Conocerlos verdaderamente y ponerlos en práctica. Amar a Dios con todas mis fuerzas amar a mi prójimo y procurar su bienestar. Evitar caer en las tentaciones en los malos pensamientos y en los sentimientos que generan egoísmo rencores y violencia. Deseo demostrarte mi amor de la mejor manera creer en ti tener la certeza de que tu palabra es vida de que tú eres el camino que me conduce hacia la luz y la alegría eterna. Por eso mi Jesús te imploro que llenes mi vida de fe porque sólo de esta manera podré cumplir todo lo que me pides y podré mantenerme en tus enseñanzas. Lograremos tener una relación cercana como tú la tienes con tu Padre donde reina el amor la confianza y la entrega es mutua y perfecta. Es bueno que me cuestione ¿qué me faltará para alcanzar que nuestra relación sea de esta dimensión? ¿Qué te digo Señor? Me falta paciencia fe entrega hacia los demás obediencia desapego entre muchas imperfecciones que tengo pero si tus discípulos lo lograron sé que yo si me esmero oro con frecuencia y me aferro tu palabra lo alcanzaré. Podré ser tu amigo tu compañero fiel tu siervo y más devoto seguidor. Para terminar nuestro diálogo es importante que resalte que tú estás dispuesto a enviar al Espíritu de Dios para que me fortalezca y habite en mí. Señor Jesucristo prepara mi interior para que sea digno de recibir el Espíritu Santo. Concédeme una fe ferviente para que pueda permanecer en tus mandamientos. Amén. Que el Señor te bendiga y te guarde el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor te muestre su favor y te dé su paz en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.